Y esto nos quemaron ahorita la policía con un montón de delincuentes que están allá en la parte de afuera que ustedes ven Y eso lo van a mandar a Jenny y al Cid, esto es lo que provocaron en las tierras garífunas ancestralmente hablando Y que venga cualquiera porque esto es de nosotros Estos son las personas que vinieron a destruir acá lo que nosotros cultivamos y nos las van a pagar porque esta mierda va a proceder Esta mierda va a proceder, así que se van a ir de aquí porque esto es nuestro y no necesitamos Aquí nadie va a salir de lo que es nuestro, históricamente les enseñé títulos de que esto es nuestro Ahí